¡Hola! Yo soy Honey. En esta ocasión vamos a aprender a realizar una bolsa como esta. Sí, es de trapillo y es muy fácil de realizarla. Esta bolsa, aparte de ser bolsita, puede ser una cestita de esta forma. ¿Eh? Así que la puedes utilizar como una cesta o una bolsa. Tiene la base cuadrada, así que vamos a iniciar con la base. Primero vamos a hacer un anillo mágico, de esta manera. Introducimos el gancho en medio, sacamos una lazada y vamos a hacer una cadenita, así, de esta manera. Dentro del círculo vamos a tener 8 puntos bajos. Fíjate muy bien cómo los voy a hacer. Introduzco el gancho, saco una lazada, tomo otra y esta va a pasar por estas dos. De esta manera tenemos nuestro primer punto bajo. Hacemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último, 8. Vamos a jalar un poquito y vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Recuerden que aquí tenemos dos. Entonces vamos a abrir. El que se mueve es el que vamos a jalar primero para cerrarlo. Vean cómo se está cerrando. Jalamos muy, muy, muy fuerte. ¿Ven? De esta manera. Una vez terminada, fíjate muy bien cómo lo voy a unir. Este es el primer punto de la primer fila. Entonces aquí voy a introducir, tomar una lazada y voy a formar el primer punto de la segunda fila. De esta manera. Una vez hecho esto, vamos a colocar nuestro imperdible. Aquí. ¿Cuál es el inicio de la segunda fila? Una vez hecho esto, en el siguiente punto vamos a hacer 3 puntos bajos juntos. 1, 2, y en el mismo hacemos el tercero. 3, 1, 2, así. Así. En el que sí que vamos a hacer 1. En el que sí que vamos a hacer 3. Y así hasta terminar la fila. 1, 2, 3, 2, 1. 1, y en este que es el último hacemos 3. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 1. Está viendo que ya está iniciando la forma de cuadrada. Bueno, aquí quitamos nuestro marcador. Y vamos a hacer 1. Vamos a hacer un punto bajo normal Y vamos a colocar nuevamente nuestro marcador Damos otro Vamos a hacer dos Y en este tercero vamos a hacer Tres Uno Dos Y tres Ok Aquí vamos a hacer uno Uno Dos Tres puntos bajos Y nuevamente vamos a hacer tres Uno Dos Dos ¡Gracias! de esta manera ya tenemos casi el cuadrado entonces vamos a seguir vamos a quitarlo vamos a hacer uno y vamos a colocarlo nuevamente esto es para no perder donde estamos iniciando cada fila entonces uno dos tres hacemos tres uno, dos, tres y en el cuarto vamos a hacer uno dos tres filas ok digo tres medios puntos aquí hacemos cuatro puntos normales uno uno dos tres cuatro cinco vamos a hacer cinco puntos normales así y aquí vamos a hacer tres uno dos tres nuevamente hacemos cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos normales y aquí vamos a hacer tres entonces dos 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 tres tres dos tres dos dos tres dos tres tres cuatro 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 cinco, seis, siete tres 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 dos ¡Gracias! 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 1... 4... 5... 5... y vamos a hacer 3 aquí 1... en el mismo hoyo 2... y 3... en el mismo hoyo Aquí vamos a hacer 1... 2... Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y en este vamos a hacer tres. Ay, ya me cansé. Entonces, uno, dos, tres. Entonces, aquí vamos a hacer otra vez nueve y aquí vamos a hacer tres, otra vez nueve. Y aquí vamos a hacer otros tres. Ok. Aquí tres. Y así hasta acá. Y aquí vamos a hacer tres.